muy bien muchachos ahora de nuevo con esta sección de crónica chafa y ahora estamos en la jornada número 9 que apenas hoy domingo se celebró esta partida me gustó fuera de todas las demás y le voy a hacer una pequeña crónica sin incluir demasiados detalles ya saben que en esta sección no se trata de revisar variantes y bueno comencemos una vez con lo que ocurrió en esta partida empezamos con la defensa de c5 caballo f3 d6 d4 todo muy teórico cambiamos el peón y nos juega el caballo f6 para no jugar un centro maloxi caballo c3 y nos plantean la nashdoor por parte de las blancas está jugando el chino wei y a partir de ahora creo que voy a llamar el dragón chino porque técnicamente se devoró completamente a su adversario el cual su nombre es thorn stein son estudios jugador de islas faro muy bien continuó la partida con alfil g5 la presión sobre el caballo es 6 otra variante conocida muy conocida un ataque violento por parte de wei y porque es lo que le encanta la violencia absoluta y continuó con f4 consecuentemente con su plan buscando clavar al caballo así que un sudor simplemente voy a tirar la dama de ahí donde está clavar el caballo cómeto si quieres y mejoro mi centro dice sudor y wei y plantea dama de dos que imagino no es tan teórico o al menos yo casi no lo conozco y simplemente va hacia el punto entonces vamos a enrocar y vamos a atacarte simplemente lo que dice esta jugada y la dama podrá venir tanto apoyar en el flanco de dama pensando algún futuro y hace cuatro o atacar o el flanco de rey algún futuro con h5 el caballo va de 7 continúa el desarrollo de piezas y nos enrocamos largo o al menos el güey este enroco largo o no nosotros entonces viene un alfil es 7 protegiendo ayudando el caballo y preparando tal vez un movimiento próximamente y el enroque por supuesto que 4 por parte de wei y de 5 para atacar al caballo y sacarlo de aquí a 3 para sostenerlo y alfil de 7 para desarrollar el alfil y atacar el peón alfil h4 retrocediendo un poquitito para preparar las perspectivas para el alfil que no quiere quedarse o ser expulsado o incluso tener que cambiarse por ese caballo porque sería una jugada errónea quedarse ahí y nos atacarían con h6 cambiaríamos el caballo y nos cambiarían con el caballo y no habríamos hecho nada tenemos la pareja de alfil sin compensación ninguna porque en realidad este caballo de acá aunque quiere ir a c5 también puede presionar en e4 una pequeña pérdida para las negras no creo que le hiciera mayor asunto así que el caballo c5 ya no hay necesidad de obligar el cambio porque ya se fuera el alfil entonces ahora sí colocamos al caballo donde va sus intención de salvar lo que creo que pensaba yuru alfil g2 y continuó la presión sobre este peón así que el alfil tiene que ponerse en la diagonal para poder protegerlo en roque y g5 continúa el ataque avalancha de ataque por parte de wey y retrocede el caballo de 7 y f5 ataca 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 un ataque terrible por parte de y el jugador de islas farol dice no hay problema no pasó nada y coloca la torre e8 buscando tal vez una escapatoria para su rey en un futuro y atacar por supuesto en la columna que puede ser peligrosa una E entonces juega torre F1 buscando una columna abierta para su torre y ponerla en ataque pero ya le cedió la casilla E5 al caballo, juega de F5 entonces la aprovechamos F6 atacando ahí al alfil y al peón se va el alfil y trata de defender mejor pieza para defender si no estuvieramos ido para acá desconexión entre las torres total terriblemente malo para el jugador postiánico retrocede el alfil para volver a presionar el caballo ahora G3 buscando molestar un poco torre C8 y sobre todo había olvidado que esto facilitaría el avance a H4 y prepara T yudor que esto se pone peligroso y ahora si H4 es lo que estaba preparando precisamente Dama A5 tengo que contraatacar por el flanco de damas y no me van a freír por completo decía yudor y elfil E1 que aunque pareciera que corta un poco la conexión pero tenemos a la dama conectando las torres no se preocupen Dama B6 se sintió amenazado por alguna descubierta con el caballo y pum poderoso caballo molestando a todo el mundo tal vez por acá etcétera o incluso comerlos del peoncito gratis supongo como que será la idea de un buey y por eso yudor quita la dama mueve un poco al rey a un lugar más finito por así decirlo es lo que yo pienso ahora el rey no está tan expuesto en la columna C al ataque de esta torre porque se quiere abrir esta columna se quiere abrir y vean esto torre C7 y prepara el ataque con las dos torres pero también hay que defender hay un caballo defendiendo una torre defendiendo el alfil defendiendo quiere defenderse como puede yudor le juega en H5 y juega alfil C6 para volver a presionar un poco el peón y pues esta es la presión la que estoy buscando también podría ser una amenaza con A5 alfil H3 ahora el alfil dice yo también quiero presionar un peón pero presiono el de este dice tu presión es el de 4 la dama se va hasta B7 y ahora si las presiones es máxima máxima presión total es el momento te le da otro golpe con G6 dice wey captura captura y captura con el caballo también y parece que no pasó ni nada verdad todo se acabó pero no es mentira todo eso es mentira porque viene el E5 ya no te comes el peón en E4 ahora me lo como en E5 dice es chuduro pero esto no será suficiente porque ahora me como tu alfil pareja de alfiles tengo pocos peones pero no me importa tanto eso Wingo a atacar y desaparezca una pieza que podría ayudar en la defensa en algún momento con E4 dice F5 etc un retrocedimiento etc pero simplemente eliminamos ese alfil asqueroso y ahora empezamos a presionar la dama que no tiene el soporte de ese alfil y se empieza a ir y vean que bonito B4 presiona el caballo y se va ya ese caballo y se va el caballo también y ahora con el otro alfil vamos a presionar pero primero vamos a ayudar un poquito al peoncito porque pues se lo van a comer y entonces el ataque no va a tener sentido etc etc podemos el KVNF4 esto no me gusta del todo pero en fin ya que el chuduro tal vez piensa que no le van a sacrificar pero wey si sacrifican la torre adiós a la torre y ganamos el ataque sobre la dama con el otro alfil los alfiles con una potencia tremenda la dama se va a B8 y nosotros colocamos la nuestra G4 y ahora si el caballo el peoncito no se come al peon y de hecho ya se va invisible simplemente es como poner un guijarro porque si ahora come con el caballo nos comemos con el caballo y es doble jaque y no suele comer con el peon entonces es como un guijarro en este momento ese peon de todos modos chuduro dice órale presionada esto es ataque tu ataque yo ataco y el que gane pues gano se come el peoncito wey se lo comen con el alfil y nos comemos el caballo o sacrificio de otra torre dirán no no porque si come con la torre es muy seguro que viene caballo f6 jaque doble y adiós a la torre entonces es otro espejismo más y no le queda otra ayuda que atacar y comerse ese peon vamos a ver estamos en la jugada 35 comiéndose el peon y ahora parece que el ataque de chuduro podría triunfar y no el de wey pero el problema es que esta dama no les ayuda en lo más mínimo entonces sería muy bonito ponerlo en esta casilla e5 para buscar el mate pero wey dice pues si si tu estás a jugar brillante y salvador de la partida pues no la vas a hacer porque yo voy a hacer primero alfil de 4 y se acabó la partida prácticamente porque aunque judul entra con hacke ya no podemos ir ya no tenemos el detalle de hackees molestos en a1 este alfil de 4 es prácticamente la jugada de la partida no del siglo de la olimpiada bueno no de la olimpiada porque no creo que sea la victoria pero es una jugada tremendamente genial de esas que cuando yo la veo este hombre merece ser campeón del mundo pero en fin todavía falta mucho camino para recorrer otro hackecito y ponemos al rey en B3 donde dice no hay tanto problema que vas a hacer vas a sacrificarme todo ya le sacrificé todo y ve como está sacrificio inmortal fue las dos torres pero aún así no se comió la segunda bueno ni moros no fue sacrificio inmortal entonces E5 buscando hacerse ese alfil para que pues funcione algo algo tiene que funcionar un hackecito aquí no verdad no verdad no por caballo F6 con hacke y ahora sí como rayos haces que funcione eso que estás pensando amigo veía a F8 y es más rápida dama H5 que comerse el peón para dar mate oh puedo creerlo comías el peón y amenazaba mate casi impagable pero dama H5 dice y amenazaba mate aún más impagable y estás perdiendo todo porque aunque te comas el caballo se acabó sin embargo aún así da el hacke es Chudur intentando algo más para defenderse oye y se lo come se come en esto ya tu sacrificio inmortal es insuficiente sacrificaste las dos torres pero no es suficiente porque aunque me des este hackecito el caballo sigue defendiendo la torre y la ventaja es una torre limpia torre limpia una, dos, tres, cuatro y un caballo limpio el hackecito el rey no tiene miedo y se va tranquilamente a B2 para que no me den otro hackecito en B3 con la dama nos vamos a B2 y no pasó nada dos formas coloco la dama en C4 y luego viene el bombazo final alfil F1 ahora unas cuestiones que sea interesante analizar que pasaría si la dama ahora se va a E6 si la dama se va a E6 por ejemplo podría dar hacke con la torre a ver vamos a implementar algo hacke hacke bueno después de derrota de Sudo luego veremos que pasa con el la dama en E6 que sería una jugada posible mi criterio no creo que haya un doble hacke si voy a ver Tom hacke con la dama boom hacke con el caballo si hacke con la dama no lo veo todavía pero lo tenemos que ver porque Yu se rindió y Wei que es un genio nos mostró una partida excepcional por completo podría ser alfil H3 atacando de nuevo y ahora si se va a E4 si jugamos dama E6 sería torre D8 hacke entonces el rey solo puede irse a E7 torre E8 hacke el rey se come el caballo pero nosotros nos comemos la dama y aunque nos coman con el peón hagan la cuenta una dama completamente de más después seguiría tal vez un alfil de 3 para dar mate para buscar alfil y nos comeríamos todos los peones aunque nosotros quisiéramos jugar con el rey a E7 no sería suficiente engancharía por ahí